Hola chicos, buenos días, espero que estén bien, el día de hoy les voy a explicar rápidamente cómo es que van a resolver los ejercicios de su libro de la última unidad del tercer parcial, la unidad 19 tenemos primero que abrir su libro en la página 3940, vamos a encontrar aquí la unidad 19 que se llama how do I get to o como llego allá, objetivos, familiarizarse con preposiciones que describen direcciones y lugares tenemos el ejercicio 19.1 que nos dice ley contexta, tenemos aquí una pequeña narración y nos preguntan how is Vincent going to get to torre mayor, como es que Vincent va a llegar a la torre mayor en auto, en taxi, a pie o en ecobici, bien, lo que vamos a hacer es leerlo, este ejercicio y van a colocar cual sería la opción correcta, les dice Vincent es nuevo en la ciudad él tiene una reunión en la torre mayor, en el hotel misión él pregunta a un amigo, Luis, como llegar allá, Luis le envía el siguiente texto, Vincent es muy fácil llegar de tu hotel, tenemos sal de tu hotel y toma a la derecha en la calle Nápoles, camina dos cuadras hasta la calle Londres, después gira a la izquierda camina sobre la calle Londres aproximadamente cinco cuadras, tienes que cruzar avenida Insurgentes y seguir caminando, después tú vas a pasar el Artcraft Market o el mercado de artesanías gira a la derecha en la esquina en Florencia, camina en esa calle dos cuadras más y tú vas a ver la columna de la independencia o el ángel de la independencia esa es la avenida Reforma, cruza la calle y gira a la izquierda otra vez y ve derecho pasa la diana cazadora y nuestros edificios o los edificios que están en la esquina del lado derecho en la entrada principal en el primer piso por favor si tienes una reunión diles que tienes una reunión en el decimoctavo piso y recuerda que la reunión es el próximo viernes de 10 am sal más o menos a las 9 y llámame si tienes algún problema en tu camino mis mejores deseos Luis muy bien, ahora ya que tenemos el texto les preguntan cómo es que va a llegar en carro, en taxi, a pie o en ecobici ahora tenemos que responder el ejercicio 19.3 que nos dice lee el texto otra vez y encuentra y subraya las expresiones que dan direcciones y las escribes abajo por ejemplo tenemos aquí turn left, walk along, gira a la izquierda y camina derecho ahora tenemos que buscar en el texto aquí más direcciones primero las van a subrayar en el texto y después las van a colocar en la parte de abajo, tienen 8 espacios direcciones, gira a la izquierda, derecha, ve derecho y así ok, ahora que es lo que vamos a ver en esta unidad preposiciones direcciones de movimiento normalmente usados con un verbo aquí por ejemplo tienen que tener mucho cuidado aquí tenemos preposiciones pero estas preposiciones tienen que ir siempre acompañadas o normalmente acompañadas de un verbo por ejemplo tienes aquí algunos verbos ir venir caminar manejar girar andar o volar ahora ya que ocupen alguno de estos verbos lo pueden combinar con alguna de estas preposiciones por ejemplo yo les quiero decir no se camina en una escalera pero hacia arriba yo les digo walk up walk up o pueden decir go up ok o si les digo baja la escalera go down o walk down ok ahora por ejemplo si yo les pido que atraviesen una cuadra walk across o go across y si van manejando drive across cruza la cuadra ok ahora les dice este por ejemplo no se tenemos el verbo volar tú vas a volar entre no sé entre un entre un entre las nubes por ejemplo tenemos la palabra fly tú vas a decir fly through clouds a través fly through clouds ok estas son preposiciones que ayudan al verbo sencillo que sea más claro ok no se les olvide entonces aquí hay unos ejemplos go into que sería entra a la oficina she's driving across the bridge ella está manejando a través del puente ellos van a bajar las escaleras y walk down street turn left y camina en la cuadra y gira a la izquierda ok ahora tenemos que hacer el último ejercicio de su libro el ejercicio 19.5 pero antes de empezar tenemos en la parte de arriba otras preposiciones estas preposiciones si pueden ir solas esta si les indica lugar por eso se llama preposition of place las otras les ayudaba a mejorar su verbo ok estas les ayuda a entender en que lugar está algo por ejemplo tenemos on sobre in adentro behind atrás above encima under debajo to left a la izquierda to right derecha a la derecha in front of enfrente between entre y next to al lado también pueden colocar la palabra inside que puede ser dentro o in outside afuera below debajo upside enfrente y near cerca ok no se les olvide checar esas palabras y antes de que se me olvide no les dije todas las demás up obviamente arriba down para abajo over encima across a través past pasando along o straight derecho into adentro out of afuera around alrededor y through a través ok ahora ya que tenemos las oposiciones tenemos que hacer el ejercicio 19.5 que nos dice observa el mapa de la ciudad de mexico que está debajo y complete las oraciones utilizando las oposiciones tienen las oposiciones al lado enfrente de detrás a la derecha entre en sobre y debajo ok ahora tienen aquí ocho oraciones van a completarlo de acuerdo a la imagen que tienen en la parte de abajo de su libro tienen un mapa pequeño mapa del centro de la ciudad de mexico ok y tienen que ver las calles tienen que ver las cuadras todo eso para ubicar cuál es la proposición correcta por ejemplo la alameda central está detrás de la avenida juárez entre avenida juárez al lado de la avenida juárez enfrente de la avenida juárez y así no pueden repetir las oposiciones solamente es una cada oración cheque miren el mapa ok aquí está el mapa observenlo bien observen bien las cuadras observen bien los lugares y van a encontrar la respuesta ahora en su workbook vamos a realizar la página 91 y 92 tenemos el primer ejercicio que nos dice 19.2 escribe la proposición correcta de acuerdo al centro histórico de guadalajara que está a la derecha y usa la posición de la caja aquí está mal porque primero está en la izquierda ok el mapa del centro histórico de guadalajara está aquí ahora lo mismo que el ejercicio anterior tenemos aquí ocho oraciones y lo que van a hacer es ver el mapa y colocar cuál es la proposición correcta tenemos sobre sobre por ejemplo on es normalmente para las calles sobre la avenida juárez por ejemplo on juárez avenue ok between entre dos cosas to right a la derecha far lejos next to al lado in front of en frente behind atrás y upside en frente también ok ahora tienen que las oraciones tienen que leerlas tienen los lugares por ejemplo aquí les dice la catedral está y la plaza de guadalajara y la plaza de liberación ok ah pues donde está está en entre a la derecha lejos al lado y así ok leen con cuidado ese ejercicio y ya ahora en la página 92 tenemos el ejercicio 19.4 usa el mapa para guiar y une las columnas con la respuesta correcta tenemos aquí ocho preguntas lo que van a hacer es la cura mapa que está aquí van a unir las delegaciones tienen por ejemplo which district is above mil palta que distrito está encima de mil palta y tienen que checar cual está encima dos que distrito está entre esta palapa y alvaro obregón nombra un distrito que esté cerca de la parte más baja del distrito federal luego nombra un distrito que esté cerca de la cima del distrito federal que distrito o delegación está debajo de la menos tiendo Carranza que distrito está al lado de Coajimalpa que distrito está a la derecha de Cuauhtémoc y que distrito está a la izquierda de Tlalpan aquí tienen las opciones van a colocar en las líneas las letras A B C D F G O H ok y ya para terminar su libro tenemos el ejercicio 19.5 basado en el mapa elige la preposición correcta que está entre paréntesis vamos a ver el mapa otra vez aquí en el mapa y tenemos aquí los ejercicios que nos dicen Xochimilco es el distrito o delegación al lado o entre Tlalpan o Tlahuac Coyoacán es el distrito o delegación debajo o entre Benito Juárez Miguel Hidalgo el distrito de Miguel Hidalgo al lado o debajo de Coajumoc Azcapotzalco no está enfrente o cerca de la Magdalena Contreras Tlalpan está a la izquierda o a la derecha de Xochimilco Milpa Alta no está encima o debajo de Coajimalpa la Gustava Madero está debajo o encima de Benustiano Carranza Tlalpan Tlalpan está adentro o afuera del distrito federal el Zócalo está en o sobre la delegación Cuauhtémoc y por último el parque Chapultepec no está cerca o sobre la delegación Tlalpan ok chequen bien el mapa aquí está el mapa de las delegaciones para que se ubiquen bien y pues ya eso es todo por parte de su libro no olviden por favor tomarle foto con su nombre sus ejercicios y ya esta es la última unidad que vamos a ver la próxima semana únicamente vamos a hacer repaso de los temas pero ya es extra ok ya terminamos con todos los ejercicios para que no se les olvide mandar sus actividades eso sería todo por mi parte chicos espero que estén bien nos vemos pronto bye bye no se les olvide no se les olvide no se les olvide no se les olvide